Sin nombre, hermano. Gracias, compañeros de estudio. Nos encontramos siempre aquí en frente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la entrada peatonal. Nos encontramos con miembros y dirigentes del MEU. Por el día de hoy, cerrada totalmente la universidad todo el día. Bueno, la asamblea tomó una decisión, una toma indefinida. Lo demás se va a plantear a nivel interno con las personas que hemos estado participando en el accionar. De acuerdo al comunicado, manifestar nuevamente, ¿verdad? Y es contundente, exigimos, bueno, primero, el plan de propuesta, quiero decir, que es básicamente el 50%, ¿verdad?, que estamos pidiéndole al gobierno, de descuento, en este caso, al sector estudiantil, el sector media, personas con discapacidad y mujeres en estado de embarazo. Esto específicamente, ¿verdad?, con los cobros del pasaje, porque consideramos que fueron arbitrarios y no estamos de acuerdo. Denunciar a la dirigencia del transporte y evidenciar ante el pueblo hondureño corruptos, específicamente con nombre, Marvin Galo y Jorge Lanza. Corruptos, traidores, que se vendieron al mejor postor. Ellos hicieron un trancazo al pueblo y nosotros vamos a hacerle un trancazo a ellos. Y otra de las demandas, que somos contundentes en este sentido, la destitución inmediata del corrupto ministro Eval Díaz. Este señor se ha dedicado, ¿verdad?, a manipular la opinión pública, denigrando a estudiantes y vinculándolos al crimen organizado. El pueblo tiene que saber que es el cerebro principal de asaltar. Es un delincuente Eval Díaz y asalta el bolsillo del pueblo hondureño. Por lo tanto, pueblo, exigimos la destitución inmediata del corrupto ministro Eval Díaz como también un punto toral y exigencia contundente que el movimiento plantea a la sociedad civil, a la sociedad hondureña, al pueblo hondureño. Después de este tuit que publicó Eval Díaz en cuanto que sus interrupciones son violentas y con daños. No, él es una persona caracterizada por ser una persona hipócrita. Se lo decimos en frente, señor Eval Díaz, no sea hipócrita y devuelva la dignidad al pueblo. Estamos exigiendo su destitución y a este gobierno de facto que respete la demanda del sector estudiantil, en este caso el 50% del descuento al cobro del pasaje. Lo demás, pues, para que el compañero también lo pueda clarificar. Ustedes a las 8 de la mañana dieron a conocer su comunicado. Entonces, mañana a las 8 de la mañana vence este plazo de 24 horas que ustedes han dado. Sí, prácticamente nosotros el día de mañana vence el plazo. Esperamos que el gobierno y el sector transporte muestren voluntad política por querer resolver ese problema. Porque volvemos y repetimos, el estudiante y el pueblo hondureño en general está indignado por la apuñalada que nos dieron. La gente estuvo caminando kilómetros creyendo en una lucha justa, creyendo porque además de justa era una causa legítima que iba a venir a responder a los intereses de la colectividad. Entonces, como lo dijo mi compañero también, Evaldías ha dicho o ha vinculado al movimiento estudiantil, a los estudiantes universitarios, a los sectores que luchan por una causa justa y más que justa, una causa legítima con el sector Omaras o pandillas. Crimen organizado. Esto lo hace con el objetivo de normalizar y justificar las muertes que se dan en la protesta. Entonces, hay que dejar claro también eso en el imaginario colectivo y en la palestra pública, que ellos lo hacen para justificar las muertes y los asesinatos de los compañeros que se dan en las diferentes acciones de protesta. ¿Cuáles son las acciones que se vienen antes de las 24 horas y después de las 24 horas? Bueno, nosotros, el día de hoy va a continuar la toma. La asamblea fue una, de manera contundente, dijo que apoyaba estas acciones porque el estudiante se siente directamente afectado y no solo el estudiante, vuelvo y repito, es una lucha que debe emprender el pueblo hondureño en general. El día de mañana nosotros vamos a estar haciendo diferentes convocatorias a través de las diferentes páginas porque mañana también vamos a tener accionar y también durante todo el fin de semana y la próxima semana. Vuelvo y repito, las decisiones que se van a tomar y las acciones que se van a emprender van a ser consensuadas mediante un método asambleario y van a ser las bases, como siempre son las afectadas, quienes decidan cuál va a ser el rumbo o la ruta que va a tomar este movimiento. El pueblo hondureño nosotros tenemos dignidad, nosotros no nos vendemos como los corruptos de Marvin Galo y este señor de Jorge Lanza, ustedes son unos traidores, corruptos y los confrontamos verticalmente, traidores, vendieron la dignidad del pueblo hondureño y notificar que no ser, o no tener respuestas concretas en las próximas horas, vamos a tomar acciones fuertes, no solamente a nivel de ciudad universitaria, sino a nivel nacional con diferentes universidades también que posteriormente se van a estar sumando a esta lucha porque esta es una lucha popular y hacer conciencia a la ciudadanía que nos apoye, que se organice y que podamos emprender frente, toral a la corrupción que mantiene este régimen de Juan Orlando Hernández. Son las declaraciones de los miembros dirigentes del MEU cuando el día de hoy, totalmente cerrada, no van a haber clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pendientes porque después de este plazo de 24 horas, vienen acciones mucho más fuertes, emprendidas directamente a lo que es el rubro de transporte. Con este contacto regresamos de nuevo a los estudios principales de Hable Como Hable Televisión Digital.